¿Qué es la zafra azucarera? Un rendimiento azucarero en los ingenios, pero tuvimos una muy mala producción agrícola, pues la producción agrícola descendió a niveles que no habíamos visto desde hace unos cuantos años. ¿Los principales factores cuáles? Mira, se combinan varios factores, en primer lugar tuvimos una canícula prolongada en el mes de mayo, junio, julio, agosto, fueron meses muy secos en Nicaragua y eso nos afecta porque es cierto que los productores tienen sistemas de riegos instalados, pero cuando empieza el invierno vos retiras tus sistemas de riego porque los vas a dar mantenimiento, porque vas a hacer una serie de trabajos. Entonces, ese periodo de canícula no es tan fácil suplir con riego si no estás preparado o no tenés tus equipos instalados, entonces eso produjo un descenso en la cantidad de caña que estaba llegando a los molinos. Ese descenso fue significativo, nosotros esperábamos un poco más de 8 millones de toneladas de caña, al final recibimos 7.7 millones de toneladas de caña, estamos hablando de 300 mil toneladas menos de caña de azúcar que fue procesada. Sin embargo, como te digo, fue positiva porque las cañas acumularon bastante azúcar y los rendimientos industriales fueron muy buenos en los cuatro ingenios que trabajan en Nicaragua. Esta zafra terminó el domingo, creo que al final vamos a cubrir la meta que teníamos planteado de 17.5 o 17.4 millones de quintales, pero nos vamos a quedar cortos de lo que podíamos haber llegado a alcanzar si hubiese sido una zafra con un rendimiento agrícola suficientemente bueno. 300 mil toneladas de caña por dos quintales que produce cada tonelada, más o menos en promedio, hubieran sido unos 600 mil quintales de azúcar más que pudiésemos haber sacado si hubiéramos tenido la producción agrícola combinada correcta. También se sumaron de alguna manera algunos efectos que se dieron por efectos de la crisis política sociopolítica que vivió Nicaragua el año pasado, pues en mayo, junio, julio, cuando estábamos en los meses más duros de la crisis, pues había que estar atendiendo las cañas y eran los momentos en que teníamos que darle alguna atención adicional porque estábamos empezando un periodo de sequía, pues y eso no se pudo atender de la forma correcta. ¿Cuál es el escenario que van a enfrentar el sector o la industria azucarera en esta zafra 2019-2020, tomando en cuenta de que se reformó la ley fiscal y también hubo una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social? Mira, estas leyes lo que hicieron fue incrementarnos fuertemente los costos de producción, solo por efectos de la seguridad social, los costos de producción de azúcar se incrementaron como unos 3.7 millones de dólares por año, a esto habrá que sumar la reforma fiscal que también implica un incremento fuerte en los costos de producción, pero más que nada lo que nos tiene preocupado para el próximo año es el efecto que puede tener en la producción de azúcar, estas leyes y los incrementos de costos en los fertilizantes para los productores individuales, los productores independientes. Recordemos que el sistema financiero está actuando muy cauteloso en la entrega de créditos y cuando los costos se incrementan tanto, pues vos tenés necesidad de mayor flujo de efectivo para poder comprar los insumos necesarios. Y no estamos teniendo esa agilidad en los desembolsos bancarios para poder atender las cañas y las producciones en general con el debido proceso que se tiene que hacer. ¿La falta de crédito podría reducir la cantidad de caña de azúcar que se siembra en los ingenios? Mira, la caña es un cultivo anual, pues entonces no es tanto que se reduzca la cantidad de caña que se siembra porque la caña está sembrada. Probablemente algunas cañas que tienen que renovarse porque se renovan cada 5 años, 20% de la caña sembrada se renovan cada 5 años, esas cañas tengan algún problema y ahí es donde vamos a ver qué pasa. Pues estamos todavía en etapas en que algunos productores están sembrando, algunos productores están preparando tierras, otros productores están trabajando. Por suerte el sector azucarero es un sector bastante confiable y un sector que tiene bastante estabilidad en sus precios al productor independiente y entonces eso le permite a los bancos garantizar de alguna forma los desembolsos a estos sectores. Pero siempre están siendo, aún así, a pesar de que es un sector confiable, seguro, estable, que no tiene altos y bajos, aún así los bancos están siendo cautelosos para entregar sus desembolsos. Ya para ir finalizando esta entrevista, ¿cuánto es la producción que esperan de la zafra 2019-2020 y con cuánto es el crecimiento que ustedes esperan finalizar este año 2019? Mira, estamos pensando que podríamos crecer en unas 1.500 a 2.000 manzanas de caña, sobre todo impulsado por crecimiento en el sector del Ingenio Cazur y el Ingenio Montelimar, que son los ingenios que están creciendo más. Probablemente algunas cañas en el sector occidente, algunos productores de maní se pasarán a caña por buscar contratos de largo plazo, sobre todo por el incremento en los costos de producción de maní y todos estos temas fiscales. Entonces podríamos llegar a crecer en unas 2.000 manzanas de caña. Pues de ahí es muy temprano para anticipar cuánto vamos a sacar, porque veremos qué tal es el invierno, qué tal se comporta, para ver cuál es el desarrollo de las cañas. Yo he recorrido algunas zonas de Nicaragua y he visto, por ejemplo, las zonas de las cañas que tiene el Ingenio Montelimar, las veo espectacularmente bien atendidas, pero bueno, el Ingenio Montelimar tiene todos sus ríos instalados, o el 90% de sus ríos son ríos por goteo de altísima eficiencia. Entonces vos le ves el resultado en las cañas. Pero si tenemos un invierno bueno, probablemente eso va a permitir que los productores privados que tienen menos capacidades para atender sus plantaciones, pues tengan un mejor resultado. Si todo se combina, podríamos llegar a pensar en que podemos llegar a unos 17.5 o 18 millones de quintales el próximo año. Ok, muchas gracias Don Mario. De esta manera, amigos televidentes, vamos a retornar nuevamente a Estudio.